¡Ay, chicos! ¡Guau! ¿Los vamos a...? ¡Ah, se le... Todo lo que venía diciendo ya se lo prepararon, Capitán. No, pero ya me ganaron y me salieron a la leche. Estoy muy emocionada el llegar ahorita y darme cuenta que esto es un campamento. Hay una fogata y sobre todo el hecho de ser capitana, eso me... Así como que me da gusto y me emociona. Fuera de Rajo, busca la leche y el chocolate y... ¡Te digo que te dejaron una vaca! Yo me imagino que en este rato, conociendo, viendo el clima, escuchando el río y viendo una caña de pescar, me imagino que son truchas. Y si quieren, le pongo yo aquí. Y yo les decía, oigan, pero si yo soy chica de campo, pero de campo de golf. Yo soy rata de ciudad totalmente. A mí me gustan las comodidades, mi camita, mi cobijita y todo calientito. No, no, a mí ese rollo de las tiendas de campaña, no. Ya partí yo mi casa de campaña. Ah, ya, ya partí. ¿Y si quieres? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Los harán la primera? No, vamos a dormir. Vamos a dormir en esa. Sí, todos. Vamos a dormir. ¿Va a dormir con el capitán? ¡Va a dormir con la capitana! Ya somos los nueve mejores, entonces esto va a estar así carijo. Y lo que sí me queda claro es que este reto lo va a ganar Veracruz. ¿Sí o no? Sí, de lado que sea. Quiero que descansen porque los quiero mañana. No sé cómo se vaya a tocar. No, no, así no. Si no eres nuestro dueño, se dice, señores, vayan a descansar. Cuando yo estoy capitán, yo digo... A ver, a ver, a ver. Capitán es mañana. Hoy todavía no. Tu papel de capitán empieza el día de mañana. ¡No he descartado! Pues como que ya dormimos como dormimos en la casa. Cada quien ya tiene su pareja, despareja. ¡No! Sí, vámonos a todos, ¿eh? El que salga primero, agarra lo mejor, ¿eh? Ay, sí. Todos son iguales, menso. Despertó Melisa a mí. Me dijo, Lucía, ¿y yo qué? Ya nos tenemos que ir. Le digo, ¿cómo? Si todavía no nos han despertado, me dijo. No, ya están gritando. ¿Cuánto minutos más, doña? ¡No! ¡Cinco minutos, cinco de paso! ¡Cinco minutos, pero pescando! ¡Qué frío! Doña Lourdes, desde que bajó, pues así como que estaba aterrada y decía que ya nunca había venido al campo. Más bien, ni a sus hijos vayan. Ni siquiera al castillo de Chapultepec los había llevado nunca. Entonces así como que está... ¡Ay, tráenla, tráenla! Pero yo la verdad, cuando ese tipo de personas se ponen así, prefiero yo no escucharlas o irme por otro lado, porque para que no me contagien su... ¡Ay, su fastidio! Su desacuerdo. Hacemos una bolita, la ponemos de arriba hacia abajo, apretamos un poquito. Nos dieron una plática muy interesante donde nos explicaban los tipos de peces que hay, cómo se conservan, el cuidado que se les debe dar después atrapados, ¿no? Ya se pescaron, pues ahora hay que seguirlo mantenido en agua para que conserven su textura y no la pierdan. Había pescado, pero resfriados, les decía yo. Así no, con caña no. Con ruedecita sí. En el cañito de agua dulce. Obed dice que es el mejor pescador y además es capital, y pues en el tiempo que yo estuve que pesqué tres en López Coñón y uno. No me estás haciendo quedar mal. Andas cazando puras mujeres. Ahora tienes que cazar piscis. Échala, tibia. No, no, espérate. Con las manos. Espérate que me da cosa con las manos. Ya estaba un poquito desesperado porque no atrapaba ni un resfriado, pero ya, atrapé uno. Yo te comparto mi pescado, ven. La verdad la pesca así, de este tipo de con caña, la pesca no es mi fuerte. Yo pesco casi a mano, entonces y con anzuelo y con arpón. Y es mar abierto. A mí estos riachuelos y charquillos, pues se los dejo a los principiantes. Mi papá nos llevaba mucho a pescar truchas. No se me vayas. Así, el último, pero bien agarrado. Maldito. La pesca estuvo bastante bien. Yo pensé que iba a ser más tardada. Yo nunca había pescado en mi vida, entonces fue divertido hasta eso. Ver como los pececitos súper rápido agarran la carnada. Se te van a veces. Yo estuve a punto de agarrar dos, pero pues le quitaron la carnada y se fueron. Nada que ver con lo que hizo Lucy. Lucy agarró cuatro. Cocineros, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron anoche? Bien. Bonito lugar. Sí, hermoso. Así que un golpe de naturaleza. Extrañamente pensarían que no soy buena para camping, pero pues toda mi vida he acampado porque mi papá es cazador, entonces estoy acostumbrada a un lugar así como al mar. Doña Clarita, ¿también puedo dormir bien? Dormí como un angelito que soy. A pesar de saber que tiene que ser líder el día de hoy. Sí, claro. Como ven, estamos en un lago en las montañas. O ven, ¿qué tal la pesca? Yo quise enseñarles mi técnica y dejé que pescaran ellos primero. Ya después con calmita, como es un deporte de paciencia, pues me aventé mi técnica ancestral que traigo. Para que no la supieran, entonces tuvimos suerte. O sea, ¿eso quiere decir que no pescó nada? Al último sí, me ayudaron. Pues cocineros, en este reto de campo tendrán que cocinar lo que pescaron. ¿Qué? ¿No mostré? ¡Ay, qué bueno que pesqué una! Después de la pesca, a quien yo quisiera es a Lucía. Fue muy padre el ver que ella salió muy buena para la pesca, creo que fue la que más pescó. Entonces definitivamente sigo con la idea de tenerla en mi equipo, ojalá y se me haga. Y como estamos rodeados de naturaleza, pues decidimos que van a cocinar con hornos de leña. Recuerden que una cosa es sacar pescaditos del estanque y otra muy diferente es cocinar muy bien. Lo digo porque tradicionalmente en MasterChef los retos de campo siempre terminan en un desastre. Van a cocinar platos de primera calidad. El fuego nos va a dar puntos de cocción, nos va a dar aroma, sabores, tonos rústicos. Eso es lo que buscamos. ¿Estás capaces de hacerlo? Sí, chef. Sí. Tendrán que preparar una entrada y un plato fuerte para cuatro personas. Nosotros tres y un invitado. Oído. Oído. La entrada y el plato fuerte, obviamente deben de tener como ingrediente principal la trucha. El invitado es uno de los cocineros más progresistas de México. Tiene un restaurante en Toluca que se llama Maranta. Es parte de la lista de los 50 mejores de Latinoamérica. Gran amigo, cocinero increíble. Espero que de verdad escuchen y aprendan de él. Sí, chef. Bienvenido, Pablo Salas, del Estado de México. Cuando veo entrar al chef Pablo, para mí fue como mucha alegría. De hecho, mi cara se iluminó. Para mí el chef Pablo, junto con Jorge Vallejo, Edgar Núñez, pues son como de los mejores de México. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Salas. Y pues bueno, cerca de Toluca tenemos muchos municipios que producen trucha. Hay truchas desde seis meses, que es la comercial a la que se sacrifica. Y hay también trucha ya más grande, que a otros le llamamos como salmón trout, o trucha salmonada, que nos ayudó a sustituir el salmón, ¿no? Que ahora sí que el chef Benito apoya eso. Y creo que yo también estoy en ese mismo canal, de apoyar a los productores locales, apoyar a la gente mexicana. Aquí vamos a estar dándoles una pequeña demostración de las truchas. Gracias. La verdad es que es bien padre ver cómo grandes personas llegan aquí sin pedir nada a cambio para enseñar, ¿no? Y personas que tienen nombre y que saben muy bien a lo que se dedican. De lo más difícil, de lo más tedioso de pescar, es limpiar el pescado, filetearlo, etc. Y eso les puede llevar mucho tiempo. Queremos que los platos salgan perfectos y que la trucha resalte. Respeto al producto, la cocción, términos sobre todo. Con la leña hay que tener mucho cuidado. Chicos, pues están de día de suerte, porque al tener al chef Salas con nosotros, él se ha ofrecido para enseñarles cómo filetear una trucha. Gracias, chef. No, no ve, doña Clarita. Pongan mucha atención, porque después de la lección que van a recibir, ustedes van a tener que limpiar su propia trucha. Van a tener 10 minutos para hacerlo y el chef Pablo va a evaluar quién lo hizo mejor. Y el que lo haya hecho mejor va a poder elegir primero a los miembros de su equipo. Eso quiere decir que va a tener un miembro más. Me preocupa un poco que Obed tenga más práctica en esto. De hecho, si él sí tiene práctica en sacar filetes, yo voy a poner lo mejor de mí a ver si lo logro. ¡Bravo! Bueno, pues aquí yo les voy a dar una pequeña demostración de cómo limpiar la trucha. Y lo primero que hago yo siempre es secarla muy bien, porque es muy babosa la trucha. Cuando obviamente siente que va a ser pescada y todo esto empieza a liberar esta como tipo baba. Lo primero que tenemos que hacer es eviscerar. Tampoco. Sí, ahí va, ahí va poco a poco. Aquí ya abrimos. Tratar de no romper nada. Ahora vamos a quitar también la escama. Trae una escama muy pequeña. Sí, siempre tratarla de sujetar con un trapo, porque... Es muy resbalosa. Y ahorita que cortemos más, ¿no? Y bueno, yo empiezo siempre cortando la cabeza aquí abajo de esta aleta. Y lo que hago es marcar. Me voy por la parte de aquí arriba de la aleta para llegar al hueso. Aquí está la columna. Tenemos que librar la espina. Como los otros pescados. Ahí se escucha, ¿no? Sí, sí. Vamos fileteando de esta manera. Lo más pegado al hueso que podamos irnos. Sacamos un filete. ¿Ok? Quitamos esta parte de la panza. Porque vienen espinas. ¿Cómo retirar la cantidad de espinas que tiene la trucha? Es muy espinosa. Tiene mucha espina. Y jalar las espinas, ¿ok? Son muy chiquitas. Hay que cuidar muchísimo la carne, porque es muy, muy, muy frágil. Hay que cuidar desde que cómo se abre y desde cómo le quitas las escamitas para no maltratar la carne. Es un producto tan fresco. Yo también, como lo tengo así en el estado, yo me atrevo a servirlo crudo, cocinado, tipo ceviche, tiradito. La idea es no matar al pescado. Es un pescado muy suave. Igual con un poco de mantequilla, cualquier cosa, podría quedar excelente. Pues ahora les toca a ustedes. Suerte, muchachos. Primero vayan y díganles que veinte minutos. Y cualquier duda, pues... Bueno, Obed, doña Clarita, van a tener diez minutos para presentar un filete perfecto. El mejor va a tener la ventaja. ¿Oído? El tiempo comienza en tres, dos, ahora, por favor. ¡Venga! Desde que empiezan el rato de capitanes, yo prefería estar con Clarita por una razón. Obed es un hombre muy macho. Sí, yo dije, imagínate, un macho con poder de capitán. No le des más poder, por favor. Vean que, ¿dónde llevas el agua? Sí, es para el coche. ¡Trampa! El ver cómo empiezan a competir y veo la destreza de Obed y la rapidez de cómo limpia la trucha y yo veo a doña Clara totalmente perdida, empecé a definir y pensar, quiero estar con Obed. Por debajo de la aleta, doña Clarita. ¡Vamos, doña Clara! Cocineros, llevan ya cinco minutos. ¡Ayúdenme! O sea, de plano, la señora no tiene ni idea. No nada más, no alfileteó. Pero, ¿tasajeó la trucha? ¿La arrancó así? O sea, no siguió, pero ninguno de los pasos que dijo el chef. Es una masacre. Es una masacre. Es película de terror. Es una película de terror esto. ¡Ánimo, copa! ¡Venga! ¡Venga, Clarita! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos arriba! Chet Pablo, ¿me puede acompañar, por favor? Para que haga una evaluación y pueda decidir cuál de los dos es el ganador de este reto. Obed, yo sé que la va a ir muy bien. Viene muy concentrado. Yo siento que un poquito más que doña Clarita. Y ya trabajo con él. Ojalá me escojas a su equipo para generar un buen ambiente. ¿Obed o doña Clarita? Pues creo que el día de hoy el ganador es... Obed. Don Obed. ¡Ánimo, Arrocho! ¡Bien! ¡Vamos, Arrocho! ¡Bien! No me salió como yo hubiera querido. Finalmente terminó ganándome Obed. Y pues, pues ni modo. Sin escamas, los dos pescados sin escamas. Este salió un poquito más entero. Es por eso que, como puede ver, aquí en medio del filete le pusimos un pequeño golpe y para la presentación, este... Pues... No es correcta. No es correcta. Pero los dos hicieron muy buen trabajo. Le quitaron las espinas perfectamente bien a los dos. Obviamente, sé la presión, andar corriendo. Tienes 10 minutos. Pero bueno, poco a poco creo que entendieron cómo se hacía. La práctica, como dicen, hace al maestro y pues hay que seguir practicando. Muchas gracias. 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 Bueno, Bet, tú ganaste. Entonces, puedes elegir color y al primer integrante de tu equipo. La verdad, cuando veo que gana Obed y le digo, Obedo, Obedo, el azul, el azul, por favor. Porque sí, el rojo está saladín. El rojo no ha ganado una sola competencia. Es terrible. ¿Qué color eliges? El color azul. El color azul. Aquí tienes. Como el color de tus ojos, ¿verdad? Doña Clarita. Entonces, le toca el color rojo. Así es. Gracias. A la hora de los capitanes, o sea, de saber en qué equipo quiero estar, híjole, ahora sí que ya no sé por qué. No sé cuál de los dos esté más cuerdo. Obedo, ¿quién es el primer integrante de tu equipo? El primer integrante es Lucy. Lucy. ¡Ay! Hay que saber usar las estrategias, agarrar a las más fuertes y van a sacar el reto y van a que el otro equipo se quede con los que menos pescaron. Doña Clarita, ¿a quién elige? A Ramar. ¡Ramar! ¡Vaya, vaya! ¡Préndele, Ramar! ¡Danny, pues! A Clarita. Espero que le vaya muy bien, porque a ella siempre la han mandado. Ahora vamos a ver si saben mandar. Obed. ¿Va a ser Dani? Dani. Aquí está. Gracias. ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Otra vez! ¡Qué raro! Gracias. Rojo tiene una reputación horrible. Siguiente sería... Berta. ¡Bertita! Pues sí, yo pensé que me iba a escoger primero Doña Clarita. Y yo así como que tenía una idea de que ella me iba a escoger. Bueno, y dije, bueno, ya con el que sea, está bien. Doña Clarita. ¿Su elección, por favor? Yo decía, Dios, Dios, por favor, yo no, yo no, yo no quiero estar en el equipo de Clarita. De fin, Marín, de Don Pigüeque. Yo no quisiera que Doña Clarita me eligiera para su equipo, porque yo la considero una persona poco humilde, muy vulgar, prepotente, y como nunca ha mandado, ahora va a mandar a gente que está por arriba de ella, entonces va a hacer lo que quiera y tiene muchas probabilidades de perder. Doña Lourdes. Está bueno. Eso quiere decir que la señora Maru es el siguiente integrante. Clave, ¿verdad, Obed? Claro. Es clave. Clave. El último siempre es la estrategia, es la arma secreta. Van a tener 45 minutos para presentar su entrada y 30 minutos para su plato principal. Oído. 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 Ustedes mismos los deben llevar a la mesa de los jurados. Los capitanes van a designar quién lo hará. Ok. Oiga. Pienso que a doña Clarita con Lourdes le va a ir fatal. Hay una diferencia en los liderazgos. Es muy diferente conducir a donde tú quieres que la gente vaya sin gritos ni sombrerazos a imponer la receta, a imponer su pensamiento, a cómo se hace, porque entonces a las otras personas ya no les das chance del desarrollo. Los 45 minutos para presentar sus entradas comienzan en 3, 2, ahora. Pues sí, ¿me? Sí. A ver, ven, ven, ven. Primero, ¿qué vamos a hacer? Yo te ayudo, yo te quiero. Tú y yo se le traigo. Y que ya, ya con cuidado. Me gustaría que llegue. Y bueno, hacer lo que sabemos. Vamos a poner un toque de Veracruz a los platillos que vamos a dar el día de hoy. Debe ser en un aguacate, ¿no? Se les late. Ándale. El aguacate y luego el ceviche. ¿La entraba? ¿La entraba? Sí, sí. Vamos a hacer un menú. Yo sugerí uno, Doña Lourdes otro. El equipo aprobó el de Doña Lourdes. Aprobamos hacer un ceviche. ¿Ruda? Hay que ver para qué presentes. Yo había pensado en que si era otro tipo de pescado fuera a la Veracruzana. Pero... Esto se deshace. Exacto. Sí, no, definitivamente no. Lucía filetearlos. Dani también, ellos eran con la trucha. Doña Maru era con el fondo. A ver, Ramar, ¿qué vas a hacer? Voy a pelar, voy a quitarle la... ¿A sacar los filetes? Sí, a sacar los filetes. Ok, yo te voy a ayudar a descamar. Doña Lourdes, vamos picando la cebolla para el ceviche. Meli, ¿qué vas a hacer? Voy a quitarle las espinas al pescado que me está dando Ramar. Hagamos lo otro también, de todas maneras. ¿Hay otro de una vez? Este, Ramar. Chiquito va para... Vamos a acompañarla. Acuérdate que... Están grandes, vamos a presentar más un filete. Obed, agarro, me dijo, no, pues entonces tú vas a limpiar pescado, quitar escamas, filetear y quitar espinas. Le dije, no, ayúdeme, nada más, aunque sea filete, a las escamas, ya, yo no me importa. Bueno, cuando tengas, cuando tengas, se va a lucir. Berta hizo sus tortillas, yo le estaba cubriendo con el sartén para que no le salpicara el aceite, que era lo que me preocupaba, porque una quemada de aceite en la cara con la lluvia encima, pues sería muy fuerte. Lo que me interesa mucho que le pruebe es el... Necesitamos cuatro manitas. Cuando ya tengo varias truchas fileteadas, voy a ver qué están haciendo con el ceviche, cómo van, y me doy cuenta que le ponen camarón. Me preocupé mucho al ver el camarón en el platillo, porque el camarón tiene un sabor muy fuerte, la trucha tiene un sabor muy tenue. Vamos, chicos, diez minutos. Oído. Ramar, ya empecemos. Y acuérdate de ponerle el aguacate. ¿Tienes otro filete? Ya, este. Perfecto. A ver, capitana, esto se ve particularmente grotesco. Sí. ¿Este qué es? Esto es un ceviche con un ingrediente nuevo que quisimos probar, que es un mango. ¿Qué? Esperemos que a ustedes les guste. Dicen que si de la vista nace el amor, aquí nunca va a haber amor, ¿verdad? No, oiga, oiga. Pablo, ¿cómo lo ves? Bien, bien, digo. ¿Qué más? ¿Qué otros ingredientes trae aparte del mango? Lo blanco que es. Ah, es camarón. Además lleva camarón. ¿Querés que el camarón opaque el sabor de la trucha? No sabemos, porque no la hemos probado. Y no es cuestión de creer cosas mejor. A ver, me dice usted cómo se está desempeñando doña Lu. Bien, muy obediente ella. Ah, está siendo obediente. En tiempo y forma, sí. Era la capitana y le teníamos que hacer caso. Sí, sí, sí. A ver, el invitado. Y, como dicen, lo más importante antes de servir un plato, prueben todo. Si a ustedes les gusta, lo sirven. Y si no les gusta, pues la verdad. En esta ocasión, los cuatro probamos. Algo que como capitana yo hice, estuve muy al pendiente, fue de que les decía yo, prueben, prueben, prueben. No nada más probaba yo. Ahora prueba tu ramar, prueba tu melisa, pruebe usted, doña Lourdes. ¿Qué haces, mi querido? Ahumar tantito. Que se hume tantito. Ahumando la trucha. A ver, ¿cómo la vas a ahumar? ¿Y por qué está tan... Ah, si le estamos... martajada la trucha. Vamos a agarrar la cama que le cayó. Y que agarre el sabor del carbocito. Oye, ¿por qué está sucio? Oye, ¿por qué estás usando un queso manchego de base? ¿Hay un queso manchego abajo de esa olla? ¿Qué es eso que está ahí? ¡Ah! Eso es un queso... Bueno. Está más caliente, no te había de ponerlo. Sí, ¿y por qué lo estás poniendo? Sí, maurice. ¿Cuándo le doy? Sí, ok. Bueno, esto no lo voy a decir nada más. Increíble. ¿Cómo es la entrada? La tostadita la vas a montar en ahumadito, filetito de trucha. Va acompañado de una vinagre... una salsita de hinojo. La entrada quería que yo fuera... que fuera algo de pez crudo y que lleve tortilla o como tostada o totó. Sí, ya. Pero ahora, ¿sí falta salud? Este, desde que llegó era... de aquí no sale nada sino como yo. Entonces... si eso puede ser una capitanía, el ambiente no era tenso pero sí era de jerarquía, ¿no? Sí se veía esa jerarquía. Cocineros, les queda un minuto para sacar entradas. Van a tener que decidir quién va a ir con los chefs a presentar los platos y a explicarlos. Dani, tú te vas a enseñar. Dani va a explicar. Perfecto. ¿Y de tu equipo? Va a ir doña Lourdes. Va a doña Lourdes. Ok, sigan trabajando. Vayan, vayan, vayan. Ahorita hay que ayudarles a quitar las espinas, capitana, por favorcito. Señores, sus platos deben salir en tres, dos, ahora. ¿Y dónde los tengo que llevar? Decido que sea doña Lourdes la que entregue la entrada a los comensales porque Ramar estaba muy apurado sacando filetes para el siguiente plato fuerte. Melisa quitando las espinas y yo pues con lo que seguía, ¿no? Bueno, Lourdes, queremos que venga doña Clarita a explicar el plato. Claro que sí. Pablo, gracias. Piden los chefs que les haga favor de irles a explicar el ceviche. Ven, necesito que vayas a explicar el plato. Clarita, ¿nos quiere explicar su plato, por favor? Claro que sí, chef. Le presentamos un ceviche, tiene camarón, tiene vinagre de sushi, tiene mango, también le pusimos algunos, uno un poquito de picante, pero muy poquito, unas cascaritas ligeras. De hecho, creo que al de usted lo iban así como que a marcar para decirle que ese no le pusieran mucho. Gracias. Aquí nosotros hicimos una tostadita de brucha, le pusimos cremita de hinojo y una vinagreta de manzana con pera. Les deseamos a los dos mucha suerte. Bueno, vayas a rezar un novenario, échense agua bendita encima porque lo van a necesitar. Bueno. Esperemos que no nos dejen mal con el chef Pablo. No, 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 chef, por favor, ahí le encargo, ¿no? Vamos a probar. Yo creo que la entrada está bien presentada y bueno, me siento entusiasmado y confiado porque tuve unos buenos compañeros. Me gustó el ceviche, yo no sé si le había puesto el camarón porque obviamente estamos en el concurso de las truchas, entonces hay que meterle camarón, no sé. Este esperaba yo más sabor a humo. La tostada del equipo azul creo que una cosa es simple y otra cosa es simplón, o sea, sí le pudieron haber metido un poquito más de creatividad, un poco más de elementos y el humo definitivamente no, ¿dónde está el humo? Es puro cuento eso. O sea, ese fantoche ahí de Andertal paleolítico pues no, no funcionó. A mí se me hace que el sabor de la trucha en el ceviche se pierde demasiado. O sea, al otro sabe mucho más a trucha, sí le falta acidez, pero el elemento principal en mi caso creo que habría mucho más en la tostada que en el ceviche. Quisiera ganar por irme al balcón y quisiera ganar por quitar esa maldición del equipo rojo que no ha podido ganar y bueno, qué más que sea yo la que ya quita eso, ¿no? Ojalá y se logre. Daniela al compartir sus conocimientos obviamente puede aportar mucho. Esto puede ser de mucha ayuda al equipo y llevarnos a un triunfo concreto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a saltearlos. Esto es agua para estos. Tartufi. Ese quiero que vaya con salsa. Doña Maru, es que va con la quinoa, pero necesitamos al fondo ya. Puta, esto tiene un chorro de espinas. Pido la harina, me da la harina, Ramar pone poquita, le digo no, otra tantita, agarra doña Clara el monche y dice, en el nombre sea de Dios, y yo no. Pitrucha, ya sáquenla, ya sáquenla, ya sáquenla, sáquenla. Voy, 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 voy. Ahí, tenemos cinco minutos. Aguas con eso que estoy hirviendo, me acabo de quemar tres dedos. Enseñale nomás uno a mí. Sí. Y así que lo sacas. Ah, ok, ok. Vamos a los demás. Los espérragos. Hay que limpiar los jugadores. Un pescado, cuando lo sirve, es de vivir con la piel arriba. Le dije, hay que voltear el pescado para que se vea la piel. Bueno, no me hicieron caso otra vez, como el camarón. Espérame, perdí, tiene que ser uniforme como así. Tiene que ser así y agregamos los dos. Yo digo que no viene al caso por la trufa. Está muy fuerte. Platícanos, por favor, aquí en el chef invitado. Bueno, este es un filete de trucha. Lo horneamos en el horno de leña. Lo hicimos almendrado acompañado de un aceite de trucha que teníamos por ahí. ¿De trucha? ¿Aceite de trucha? Perdón, me equivoqué. De trucha. ¿Qué se me pone aquí? Me pone nerviosa. Además, es armé de dos hombres. No, imagínese. No es fácil. No es fácil. Trabajamos bien porque nunca se paró la producción. Siempre estuvimos todos con las manos ocupadas. Quisimos hacer una salsita al estilo de nosotros, al estilo machita. Lleva chile morita, almendra, ruda. ¿Qué llamita le echaste? Ruda. 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 Ok, espero que hayan cuidado la ruda. Sí, muy delicado para... Cuando yo me levanté, anduve explorando por ahí y encontré una mata de ruda. Entonces, me acordé de la ruda que es muy, muy, muy olorosa y no tiene sabor. Un sabor no muy común, pues. Cocineros, tienen un minuto para sacar los platos. Un minuto. Acá, aquí tienen la sala y le cargamos otros kilos. Bótenla, ahí tienen un plato, ¿no? Hay que entregar los platos en tres, dos, momento de entregar, por favor. Vaya, váyanse los que se tienen que entregar ya. Meli, Váyanse. La trucha está bien simple. ¿Eh? Sí, bastante. Me siento preocupada porque el filete en Almendras no me convenció mucho, pero pues, a ver qué dicen los jueces. Clarita, usted tiene que salir con nosotros. Ella debió de haber subido conmigo desde el primero pero en el segundo ella ya debió de haber sabido que tenía que haber subido conmigo, no que tenía que venir corriendo, bajar la loma para que fuera ella a volver a explicar lo que estábamos haciendo. Buenas tardes, Buenas tardes, es el segundo platillo de Plata Fuerte, es una trucha a plancha con tantita mantequilla, hicimos un fondo con todo lo que nos sobró, con quinoa, devolver tantito para las aguas y dar textura. La idea es que este es un plato de todo el equipo, todos hicimos algo, un conjunto. Creo que la ventaja de tener una receta compartida de todos es que no es mi receta y yo hago todo. Bueno, pues el equipo rojo les está presentando un filete de trucha almendrado, los acompañamos con unos espárragos y bueno, tienen ahí una vinagreta también que es muy rica, esperemos que les guste. Muchas gracias, señoras. Pues bueno, creo que a mí en general los dos platos me gustaron, obviamente hay falta de una técnica, creo que los dos están sobrecocinados. El primer pescado que hicieron que hicieron al carbón en horno de carbón, no sentí ese tampoco ese humo, ese carbón, me gustó mucho la salsa que para mí no es vinagreta porque nunca sentí esa acidez ni nada, es como mantequilla con almendra. Los espárragos digo muy sencillos, quedaron bien, creo, en su punto. Yo los hubiera pelado, ya sugerido ahí pelarlos, los espárragos. Y el segundo plato creo que trataron de caramelizar un poquito mejor la piel, dorarla bien, igual está sobrecocinado. Me gustó la quinoa que aporta algo de frescura en el plato y pues nada más. El caso más grave de aquí, si el protagonista está sobrecocido pues no hay nada que hacer. Pero oye, en cuanto a sabores, pues uno se va más por lo clásico, sabores más elegantes, pero a mí me gustó un poquito más el acercamiento de la quinoa porque son monotariales más interesantes, hay más sabor, de hecho. Ocupan práctica, ocupan conocer más el producto. Hay un buen intento de sabores en los dos. Hay un buen acercamiento a dos formas diferentes de preparar una trucha. Pero bueno, cuando después de muerta la trucha la vuelven a asesinar con el sobrecocimiento, sí te duele, te duele. Primero la del equipo rojo, pero el primer error gravísimo es que la piel está hacia abajo. Otro error es que no doraron las almendras antes de hacer el proceso. La vinagreta esa está perdida. En el caso del azul, no hicieron caso al comentario que tú hiciste que tres cuartos y se acabó, porque prácticamente la temperatura continúa cociéndola y entonces eso te permite que se te entera. Los brotes en particular no creo que aporten gran cosa. Un honor tenerlo aquí, Chef Pablo. No, un honor estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y compartir con los chicos tu conocimiento al respecto a un producto tan, tan nuestro, sobre todo en la parte alta del Valle de México. Así es. Pues no, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, señores, antes que nada queremos agradecer Chef Pablo Salas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este reto. Muchas gracias. Ha sido maravilloso tenerlo acá. Pues bueno, digo, creo que esta tarde todos hicieron un gran trabajo. Obviamente hay que poner mucha atención a lo que les decimos. Tengan mucho cuidado al filetear el pescado. Poco a poco hay que tener mucho cuidado. La trucha en especial es un pescado pequeño y muy frágil, muy sensible. Por otra parte, pues ya saben, no se casen con una misma receta. Pues podemos hacer muchas cosas, frío, caliente, ahumado. Y espero que lo que les haya compartido el día de hoy sirva de algo en un futuro y lo apliquen. Gracias, muy amable. Gracias. Y ya en este momento y más estando calificados por los jueces, híjole, y luego el chefe invitado y es un mero mole, ¿no? Que son las truchas. Bueno, señores, en este sobre está el resultado del reto de hoy. Aquí está el nombre del equipo ganador. Pues me siento confiado, me siento seguro y creo que van a dar un veredicto favorable al equipo rojo. Y el equipo ganador es... ¡Muño, chico, 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 Y bueno, logré ser capitán, ganar entre capitanes y ganar un reto de campo, todo junto, hombre. O sea, es algo que voy a tener que controlar la emoción. Y bueno, equipo rojo, ustedes se van a tener que enfrentar en un reto de eliminación. Muy bien. Y uno de ustedes va a tener que dejar la cocina de más, por chico. Me siento triste, digo, no, no es como que sienta así derrotada, pero se siente mal que no me ha tocado ganar ningún reto de campo. Llevo cinco veces dentro del equipo rojo, cinco veces que he perdido. Es que de verdad tenía esperanza de ganar y como que me rompieron mis ilusiones y mi corazoncito decir que otra vez el azul era el equipo ganador. Entrar a la cocina con el mandil negro es lo más terrible que puede pasar. Yo creo que tengo los recursos y la fortaleza física y mental para poder llegar a los cinco finalistas. Y me estoy preparando para ello. Nada más es seguir como brincando esos pequeños obstáculos que todavía me hacen falta para llegar a ello y seguir luchando para poder conseguir la meta que es ganar. Cocineros, bienvenidos. Gracias. Desafortunadamente, muy pronto solamente quedarán ocho de ustedes. La eliminada de hoy me encantaría que fuera doña Lourdes porque me ha hecho así como que la vida muy pesada estos últimos días y ya no la quiero, ya no la quiero aquí. Pero bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Obet, ¿cómo te sientes al ser el capitán del equipo ganador? Me siento muy orgulloso y contento de tener un equipo que junto conmigo como capitán nos haya llevado al balcón. ¿Y cuál crees que es la razón por la que ganaron Obet? Primero, control de emociones dentro de la cocina. Fue una de las cosas que traté de controlar con todos los compañeros. El escuchar a cada uno de ellos y el que me escucharan y hacerme valer mi voz. Creo que eso ayudó bastante y creo que hubo bastante respeto entre nosotros como equipo. Pues sí se me cumplió el sueño de ser capitán. Realmente estamos en una competencia donde quieres ganar algo de todos los retos. Se me dio bien esto, entonces me gustó y sí queríamos ver cómo nos comportaríamos como capitanes. El día de mañana, si tengamos algún día algún restaurancito o algo, saber dirigir la cocina. ¿Qué crees, Maru? ¿Que Obet fue un buen líder, fue un buen capitán? ¿Qué opinas? Claro que sí, creo que fue un buen capitán. Obet nos indicó qué hacer a cada quien y el que cada quien haya hecho lo que él dijo, pues llevó esto a un buen final, ¿no? Obet ha avanzado mucho, yo creo que él le ha puesto más atención. Sí es una persona que estudie, Doña Clara se la pasa durmiendo, definitivamente. O sea, yo no sé ni qué hace aquí. Yo los quiero felicitar, equipo azul. La verdad, sí, le sacaron provecho a la trucha. Lo de la piel crujiente fue importantísimo. Aunque sí también los tengo que criticar con la tostada. O sea, le faltaban unas gotitas de soya o la cosa esta, la crema que hicieron, una embarrada en la tostada. O sea, estaba muy, muy rústico el asunto. Podían haber hecho un Gravlax, lo de la sal, vinagre. O sea, le faltaba ahí, le faltaba. O sea, de hecho, felicidades a ustedes que sí montaron, que ustedes no hicieron, una línea de producción para escamar, quitar cabeza. Doña Clarita. Sí, chef. ¿Es usted la capitana del equipo? Así es. Muy bien, ¿me puede decir por qué perdieron? No hicimos la mejor elección de los platillos y que finalmente no los sazonamos como tenía que haberse sazonado. Por ejemplo, la trucha almendrada nunca se logró. ¿De quién fue la idea de ese plato de la trucha? Esa propuesta la dio doña Lourdes y yo como capitana pregunté al equipo y les dije, ¿están de acuerdo? Y dijeron que sí, por eso fue que se llevó a cabo. No, eso no se pone a votación, señora. Usted es la capitana y usted decide qué es lo que se va a hacer. Los demás se callan y lo hacen. Y doña Lourdes no es la asesora gastronómica del equipo, ¿ok? Una cosa era ser equipo capitana y otra cosa era que yo tenía que imponer. Y no me quise ver así como que iba yo a imponer. Pues me dio la impresión de haberlos trabajando que la persona que estaba realmente a cargo no eras tú, que era doña Lourdes. A ver, esto es algo que está ocurriendo mucho últimamente, ¿sí? Porque tenemos una capitana o un capitán que debe de tomar el control del equipo y que no lo está tomando y generalmente la persona que entra a hacer esa función es doña Lourdes. Segundo, el plato de doña Lourdes es lo que los llevó ahí, al bandil negro. Para mí la responsabilidad completa, porque la señora no se encargó más que de picar cebolla y picar jitomates. Oye, no. Entonces, si eres capitana, pues agarra las riendas de las cosas, ¿no? ¿Dónde quedó la lógica de la cocina veracruzana que usted tiene? ¿Por qué están ahí? Por el plato de doña Lourdes. Sí, chef. Creo que en esta ocasión sí fue muy injusta la aseveración contra Lourdes, porque si no ha sido por Lourdes, o sea, no hubieran presentado ni eso. La verdad, yo quedé súper decepcionado con ustedes. O sea, ¿por qué una receta mal ejecutada francesa cuando... Esto es Masterchef México. O sea, ¿y Veracruz dónde estaba? Y el capitán es el que da las órdenes y punto. Doña Clara sabe que la regó y sabe que no debió de haberse ido mando a doña Lourdes, pero pues la señora Lourdes no tiene la culpa. Creo que ella es una líder nata, entonces ella siempre cuando ve que va algo en picada, ella llega y trata de hacer lo posible por su equipo. El capitán es el capitán, y si el capitán quiere hacer huevos fritos, pues sí, chef, huevos fritos. O sea, yo me volví loca haciendo todo, porque ella nada más picó cebolla, y yo todo el tiempo le dije a la Clarita, usted no tiene por qué estar limpiando, no tiene por qué picar cebolla, usted es la capitana. Pero es muy fácil, cuando te va mal, echarle la culpa a la gente, y cuando te va bien, bueno, pues tú eres el que hiciste las cosas bien. Una salsita bien hecha suya, hubiera sido diez veces mejor que la trucha con almendras mal ejecutada. Lourdes, ¿tienes algo que decir? En esta vida hay que tener honor, y hay que decir las cosas como son. Y es muy fácil quedarse callada. Yo la pude haber hecho pinola en dos segundos con todo lo que hubiera dicho, pero ¿sabes qué? No, yo creo que todo el mundo sabe cómo fueron las cosas. Yo conozco muy bien a Lourdes y no estaba enojada, estaba lo que le sigue de enojada, indignada, y yo creo que tenía razón. Bueno, Obed, con tu equipo, felicidades. Gracias. Pueden subir al balcón. Gracias. Bien hecho. Doña Clarita sí la veo desanimada, decepcionada con ella misma, creo que no supo ejecutar el poder que tenía como capitana. Don Lourdes agarró el control, vio oportunidad de debilidad en el poder, y lo agarró. Bueno, Lourdes, Doña Clarita, Melisa y Ramar, ustedes van a estar en un reto de eliminación con tres etapas, y al final de estas, uno de ustedes tendrá que abandonar la cocina de MasterChef. Gracias, no vio. No me gustó el que hayamos perdido, pero ahorita me siento bastante bien, siento que lo mío es trabajar individual. En esta primera etapa van a tener que preparar una receta que es fundamental para entender la gastronomía mexicana, y es conocida mundialmente. Lo que tienen que preparar hoy, en esta primera etapa, es... Sopa de tortilla. Está muy bien, chefe. De aquí soy, muy, muy fácil. Sé que Doña Clarita es en especial elogiada por su sazón y también Doña Lourdes, y seguramente ellas lo han hecho muchas veces más que yo, pero aún así voy a echarle todas las ganas, voy a tratar de ponerle todo mi sazón, todo mi corazón para que salga rico el caldo. Yo espero que todos hayan comido la sopa de tortilla. Sí, claro. Sí, chef. Me sorprendió que fuera una sopa azteca que todos conocemos, una sopa de tortilla. Cualquier mexicana probaba una sopa azteca. ¿Quiénes ya la han preparado? O sea, vamos de ventaja. Doña Lourdes estratégicamente se quedó con la mano abajo como una víctima, como diciendo, valóreme más porque nunca he hecho esto. Ay, pobrecita, la verdad. O sea, alguien que ha recorrido el mundo, se le pasó a México a echarse una sopa de tortilla, creo que ese cuento no nos lo compramos. Yo espero que tengamos cuatro grandes sopas de tortilla en el momento en que nos toque probar. Esta sopa ya la había hecho yo, entonces creo que tengo muchas posibilidades de subir. La persona que haga la mejor sopa de tortilla no solo subirá al balcón, sino va a escoger con qué cocinan los que se quedan abajo. Es, entre comillas, un reto fácil, pero si tu caldillo está mal sazonado, pues ya bailaste. Yo creo que las que mejor sazón tienen es Doña Clarita y Lourdes. Entonces, empezando por ahí, creo que ellas pueden ser las que van a subir. Tendrán 45 minutos para hacer la mejor sopa de tortilla. Sí, chef. Sí, chef. En esta ocasión, no van a tener que correr al mercado. Va a estar una mesa aquí con todos los ingredientes necesarios para poder hacer su sopa. Muy bien. A sus estaciones, por favor. Si llego a ganar, me va a dar mucho gusto porque aparte de subir al balcón, voy a escoger el ingrediente con el que van a cocinar el siguiente reto. Y la verdad, esta vez sí me voy a ir sobre Doña Lourdes. Cocineros, los 45 minutos comienzan en 3, 2, ahora. ¡Venga, venga! El único secreto para sacar una buena tortilla el día de hoy es el sazón. O sea, de verdad, el sabor que tenga es el que va a pasar. Hola, chef. ¿Cómo está, Doña Clarita? Pues aquí, tratando de que se espongen y creo que todas se han esponjado. Hasta ahorita. No me extraña porque usted en esto nos pudiera dar la muestra a muchos de los que estamos aquí. Piense en que los sabores los lleva usted en el corazón y solamente hay que dejarlos salir para que luzcan un plato. Sí, chef, estoy pensando en mis hijas. De hecho, ese platillo se lo estoy dedicando a ellas. Pues entonces, que el amor de sus hijas la mantenga firme y la mantenga atenta para visualizar lo que debe de usted ver. Ahí le voy a seguir. Y no se le olviden las hierbitas porque eso es lo que le va a dar sabor. No, el epazote le voy a poner. Me gusta más ese epazote. Pues la veo como muy clara, la veo como muy segura y pues espero que esto la suba allá arriba. Sí, chef. Y pues mucha suerte. Gracias, chef. De nada. Gracias. Mis hijas siempre me han dicho que tengo manos mágicas cuando me ven haciendo tortillas o cuando me ven preparando alguna comida. Y bueno, pues, hijas, esta sopa es por ustedes y para ustedes. Señorita Melisa, ¿cómo está usted? Bien, chef. Hay muchas técnicas, muchas maneras de abordar el problema, ¿no? Es bien importante concentrar el sabor, ¿ok? De eso se trata toda la sopa, ¿eh? Está muy aguado eso, todavía le falta. Digo, tienes a tu disponibilidad muchos elementos para dar sabor, entonces, utilízalos. Este es un reto de sabor, punto, no de creatividad. ¿La cebolla la metiste cruda o la...? No, la hacía poquito. La hacía poquito. La hubieras asado mucho, no poquito, para que sacara más azúcar y sacara más sabor, ¿ok? Y sí, lo hace poquito más. Bueno, acuérdate que todo eso lo que lo va a hacer son las reacciones de mayar y esas son las que te van a dar toda la potencia y el sabor. Oído. Así como va esto, no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? No, pero hay que mejorarla, entonces. Eso hay que trabajar a usted. No puedo cometer el error de que la salsa esté equis, que esté vacía, que no tenga chiste. Ramar, ¿cómo estás? Hola, chef. Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo te sientes? ¿Hiciste tus propias tortillas? Sí. ¿Tienes tu horno prendido? Sí, tengo mi horno. Sécalas tantito, porque si no te va a costar mucho trabajo a que sean crujientes. ¿Traíles? Ok. Ahora dime, ¿tienes lo suficiente para que te lleve allá arriba? Sí, considero que tengo lo suficiente y estoy listo para subir al balcón. Hoy platiqué con mis hijos, me mandaron un mensaje muy bonito que me motivó bastante y creo que debo de dar lo máximo para que se sientan orgullosos de mí. Está en ti. Yo creo que es bien importante que uno valore lo que se queda en casa cuando uno está fuera de casa y que esa motivación, ese sentimiento que yo ahorita vi en tus ojos y en tu hablar cortado se refleje acá. Sí, chef, eso estoy haciendo. Por favor, concentrado. Sí, chef. Mucha suerte. Gracias. Estoy muy feliz de que la chef Betty viera que estoy haciendo bien las cosas. Ya me estoy enfocando, concentrándome más en lo que hago y creo que voy a subir al balcón. Hola, chef. Hola, Lourdes. ¿Cómo está? Muy bien. Ok, ¿cómo se siente? Me siento. ¿Se siente? Bueno, ella por lo menos dio una sonrisa. Pues sí, pero no. ¿Sí, pero no? ¿Por qué? Pues porque no quise lo que debí de haber dicho. Pues dígalo. Está bien, yo dije la receta, ella nos impuso, se pudo haber impuesto, pero finalmente tomé las riendas porque ella no las tomaba, mi mamá. Si me voy, pues, ni hablar. Bueno, yo creo que hay que olvidar lo que sucedió con las truchas y concentrarse en la sopa de tortilla, por favor, y poner el arte que tiene. Bueno, lo justo es lo justo y yo creo que hay que hablar con justicia. Pues me vi sola, pues mire, me quemé tres dedos, ¿por qué? Exacto. Porque me quise atrever a meter al horno de leña, solita. ¿Y sabe por qué pasa esto? Sí, por mi trapo. Un trapo seco. Que lo debo de traer aquí. Lo dicen caballo, siempre. O sea, es tan importante como el cuchillo, siempre trapo seco. Porque si está mojado, pasa eso igual también. Decisiones mal tomadas, ¿qué quiere que me diga? Bueno, así es la cocina. Así es esto y por favor, concentrarse en su sopa de tortilla ahora. Bueno, mucha suerte. Gracias, Che. Cuide su tiempo, por favor. Muchas gracias. Me da mucho coraje que las cosas no sean justas. Yo peleo por justicia, no peleo por quedarme o por irme. Quiero justicia simple y llanamente. Cocineros, diez minutos para terminar y presentar. ¿Oído? Oído. Ay, Dios mío. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Me caí por ir por otro platito para que todos los elementos que llevaba la sopa quedaran por fuera. Cinco minutos para terminar y emplatar. ¿Oído? Oído. Oído. ¡Au! Cuando yo me doy cuenta que doña Clarita echa el caldillo a las tortillas casi, yo casi quería detenerla para decirle, ¡ay, no va! Porque cuando la aprueben los chefs, eso ya no va a estar crujiente. Tres minutos. ¿Oído? Oído. Oído, Anel. Las salsas las dejo aparte porque si se la pongo al plato en ese momento, se va a guardar toda la tortilla en el momento en que llegue a los comensales o en este caso a los chefs. Cocineros, dos minutos para terminar y emplatar. Al final cambié de plato porque le había puesto mucho caldito. Entonces, las tortillas se iban a poner muy aguadas. Último minuto. No sé en dónde estaba mi cabeza que fui y agarré la tortilla y se le eché a la sopa. Ni modo. Fue una torpeza de mi parte. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Manos arriba. Creo que doña Clarita y Lourdes cometieron un error gravísimo que fue poner el caldillo y las tortillas juntas sabiendo que se van a hacer aguado. Cocineros, ahora los chefs van a disfrutar de sus platos. Oído. Oído. ¿El derramar? Esta vez, mi plato es totalmente yo. No recibe ayuda alguna para crear mi plato y considero que que todo va a fluir. ¿Qué tal, chef? No sé, yo nunca había visto que me sirvieron una salsa para ponerle más picor a la sopa. Pienso que la sopa debe de tener un picor correcto, acertado y que el cocinero es el que debe de determinar ese nivel de picor. Ok, chef. Sí, y si el cliente quiere algo, pues que lo pida, pero la sopa se debe servir así sin la añadidura de salsas o de elementos exóticos, ¿no? No estoy muy seguro que sea así estrictamente hablando una sopa de tortilla tradicional. Ok, chef. Gracias. Gracias. Le falta consistencia a tu sopa y está para mi gusto muy fuerte en el pasote. Sí, muchas gracias. Bien pensado el no ponerle el caldo y las tortillas al mismo tiempo. Sí, chef. Muchas gracias. Sí, chef. Romar, acompáñate a ti mismo al frente, por favor. Sí, chef. Cuando a veces tengo el mandil negro me he llegado a apagar un poco, pero creo que esta vez el hecho de recordar a mis hijos me hizo levantar ese ánimo y esas ganas de querer seguir adelante. Felisa, nos presentas tu plato, por favor. Hoy cociné pensando mucho en mi madrina Betty y espero hacerle honor a lo que ella me enseñó porque si no me va a dar unos buenos coscorrones llegando a casa. siempre se agradece la tortilla crujiente en una sopa de tortilla. muchas gracias. A usted, chef. Gracias. A usted. Melisa, al frente, por favor. Sí, chef. Gracias. Hoy está en juego que yo pueda salir de las cocinas de Masterchef y me rehúso a eso, no quiero, pero siempre voy a seguir la voluntad de Dios porque la suya es perfecta y la mía, ¿no? Lourdes, por favor. De sabor, mi sopa de verdad está excelente, está buenísima. ¿Cómo está, chef? Muy bien, ¿usted? Pues ya mejor después de todo lo que me hizo usted el favor de escucharme, chef. Espero que se haya concentrado en esto y dejado atrás lo otro. Ay, sí, chef, pero bueno. Bueno, aquí lo de dejar las tortillas remojarse no fue una buena idea. ¿La textura está bien? ¿Pasot está un poco arriba? Ajá. Este grave error lo de las tortillas. Sí, lo sé. Gracias. Gracias, chef. Tiene tanto epazote que siento que me metí un monte a masticar hierba. Gracias. De nada, chef. Yo no voy a hablar de la sopa. Yo voy a hablar de la experiencia de vida. Yo creo que es valiosísimo, Lourdes, lo que uno va aprendiendo en la vida. Y yo creo que tú en todo este proceso vas aprendiendo. Mucho, chef. Y eso es lo que más importa. Sí, chef. Y que tú valores eso. ¿Sale? Lourdes, muchas gracias. No estoy derrotada. A mí esa señora me va a derrotar. Lo que me molesta, lo que sí me enoja, es que no haya justicia. No se vale que le echen la culpa a una gente. Además, la forma en que lo hacen los chefs es muy fea. Doña Lourdes es una persona que se queda estancada en el pasado. Veo claramente que no supera las cosas. Yo las lágrimas de Doña Lourdes la veo como parte de su estrategia. Creo que ya han sido repetitivas y no sé si los jueces se las vuelvan a creer esta vez. Cada vez que tiene un mal platillo pues se pone a chillar y a ver si hace su berrichita y a ver si la papacha. Sí, Doña Clarita. Le toca a usted. Sí. Gracias, chef. Hoy le puse toda, toda la magia a mi platillo porque quiero subir al balcón. Otra. Otra. Mira, ¿ya viste? Es más, ya ni caldo queda. Ya lo absorbió toda la tortilla. ¿Dónde está la sopa aquí? Sí, chef. Ah, mira, aquí. Ay, sí puedo como medio rescatar un poquito. A ver, espérame. Sí, sí, sí hay manera. Uy, tuvimos suerte. Mira. Aso. Este está peor que el otro. Bueno, ustedes creen que soy caballo. Tiene de echarse toda la rama de pasote ahí. Hasta las raíces las tiene. Malo. Pésimo, espantoso. Ok, chef. Las sopas, Clarita, son el gran inicio de una comida. Entonces, lo primero es cuidar los detalles. Gracias, Clarita. Tomaré en cuenta. Gracias a usted. Así ve, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, chef. Sea tan amable de pasar al frente. Gracias. Sí, chef. Definitivamente yo no voy a ganar este reto. No tengo idea de quién lo vaya a ganar. Señores, pasan a deliberar, por favor. Con mucho gusto, señorita. Gracias. Gracias, Benito. Estoy sorprendida de que nada más Ramar y yo fuimos los únicos que dejamos aparte la sopa de la tortilla. Eso hace que yo tenga una posibilidad más de subir. Y ahora el reto es entre Ramar y yo otra vez. Señores, ¿han podido tomar una decisión? Por supuesto que sí. Adelante, gracias. La sopa de tortilla es uno de nuestros grandes caldos. Entonces, contiene un gran bagaje cultural, una historia. Todo este código de sabores que está ahí dentro es muy importante para nosotros. Y el objeto de este reto era tratar de reproducir lo más fielmente posible ese código. se acercaron un poco en algunos casos, en otros definitivamente se fueron para donde no era, pero creo que lo importante es que tienen que recordar los sabores de estos platillos tradicionales. Siempre tenen los presentes, la textura, los sabores, los aromas para poder recrearlos después en el laboratorio. La persona que sube al balcón es... La persona que sube al balcón eres tú, Melisa. Estoy muy emocionada porque yo no creí que en este reto yo pudiera ganarles a las señoras, de verdad. Me demostré a mí misma y a los demás que sí puedo. Melisa, tu plato fue el que más se acercó a la sopa de tortilla. Los sabores estaban mucho más integrados, la presentación, desde luego. Entonces, todo esto hace que tu plato sea el mejor. Gracias, chef. Yo siento que decepcioné a mis hijas, pero también estoy muy segura del amor tan grande que me tienen. Y hasta donde estoy llegando ellas se sienten más que orgullosas de mí. ¿Y lo regalas? Bien. Yo estoy emocionadísima porque ya estoy dentro de los ocho cocineros de Master Chef y quiero seguir adelante y darlo todo. Bueno, Melisa, ahora los chefs van a mostrarte tres sopas diferentes para que tú elijas una para cada uno de tus compañeros. ¿Ok? Mi estrategia va a ser como darles algo que sepan hacer, pero que no sea tan sencillo. Ramar, Lourdes, Clarita, seguimos con las sopas para buscar de encontrar el equilibrio y la perfección en una de ellas. La verdad es que ya no me puedo confiar tanto porque trabajar bajo presión no es lo mismo que estar en mi casa. Yo les describo que es una sopa clásica de la cocina nacional donde las verduras lucen, donde los sabores del chipotle ensalzan su aroma y su sabor y que definitivamente es quizá una de las sopas más comidas en los menús del país. Y se trata de un caldo tlalpeño. El caldo tlalpeño es algo sencillo, bastante básico, que es nada más garbanzos y sopa de verduras con un poquito de chile chipotle. Suena sencillo, pero tiene que quedar muy bueno. La otra es clásico de las bodas, de la cruda. Hay de diferentes colores. La cabeza de cerdo es probablemente el ingrediente más importante de esto. Pozole. El pozole es un platillo que es muy típico, muy tradicional, pero tiene su cierto grado de dificultad porque tarda bastantita la carne y la carne para que quede suavecita, quede rica, de buen sabor, tiene que llevar mucho tiempo. Un plato emblemático de la gastronomía veracruzana, donde se combinan varios mariscos con chiles rojos, especias, hierbas. Nada más y nada menos que chilpachole. Puede ser de jaiva, puede ser de camarón, pescado mixto, cada quien lo prepara como mejor le queda. Está complicado porque para concentrar un buen caldo de mariscos tienes que poner los mariscos adecuados en la cantidad adecuada. O sea, tienes que saber técnicas y dar un buen sabor a un caldo. Lo único que esperamos es que haya equilibrio de sabores, que haya un acercamiento pues lo más puro posible a una receta que es dominio nacional. Si Melissa me pone pozole, me va a ir bien a excepción de que me ponga yo nerviosa y los tiempos me ganen o me falta algún ingrediente. Melissa, ya sabes cuáles son las tres sopas. ¿Qué sopa va a cocinar Ramal? Ay, Diosito. Chilpachole. Gracias. Ni conocía de chilpachole, no sabía qué era chilpachole. Yo creí que sabía hacerlo y la cara yo creo que es peor que las mías. Lourdes, ¿qué sopa cocinaba? Caldo tlalpeño. Caldo tlalpeño. Gracias, Melisita. Yo siento que Melisa quiso ayudar a doña Lourdes. Por lo tanto, doña Clarita, el pozole. El pozole. Yo siento que Melisa me quiso poner algo difícil, pero la verdad estaba muy fácil cualquiera de los tres. Muchas gracias, Melisa. Ya puedes ir con tus compañeros. Gracias. Gracias a ti. Yo quiero que suba Lourdes. Para esta segunda etapa tendrán 45 minutos para preparar sus sopas. 45 minutos es muy poco tiempo para terminar un pozole con tanta guarnición. Van a tener tres minutos en el mercado. Comienzan en tres, dos, ahora. ¡Ay, anijo! ¡Traviesa! Cuando yo voy al mercado, ando a las carreras. Le hago honor a mi apellido y mi apellido Carrera. cocinero, les queda un minuto. Comencé a agarrar las cosas que yo considero que iba a necesitar. Agarré chile piquín, chile árbol, chile guajillo, los chiles que yo percibí más o menos. Cinco, cuatro, tres, dos, cocineros, el tiempo terminó. No encontré la lechuga ni los rábanos en el mercado, entonces, pues, ese es un ingrediente, bueno, una guarnición básica del pozole. No sé qué vaya a pasar, estoy muy preocupada. Cocineros, los 45 minutos para terminar sus sopas comienzan en tres, dos, ahora. Clarita es de los más fuertes, conoce muy bien los sabores, conoce muy bien lo tradicional, entonces, además, es una persona que tiene la capacidad para salir adelante y subir al balcón. ¿No estuvo tan difícil definir, Melisa, a quién darle cada cosa? No, sí estuvo difícil. ¿Sí estuvo difícil? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo para definir? Como ver qué podía hacer cada quien y, digo, tampoco darle por ejemplo a doña Clarita lo verá. Lo verá. Sí, claro. No hacerlo tan obvio. Exacto. La voy a esperar a la salida. Clarita. Hola, chef. ¿Cómo está? Apurada porque la cabeza tarda un poquito en cocerse. Es lo único que me preocupa que no encontré ni orégano ni lechuga. cuando entré al mercado las cosas no se cambian de lugar. Las cosas están donde mismo. Volver a checar. Entonces, no me puedes decir que no encontraste algún ingrediente cuando sabemos que sí hay. Sí, chef. Sí. Importantísimo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que no te me concentraste, Clarita. No, yo normalmente anoto un dedito en cada cosa porque así hago. ¿Y te faltaron dos deditos? Cebolla, ajo, tomate, chile, siempre así hago mis deditos son mi libreta. Pero puedes tener un gran pozole pero puedes estar penalizada porque te faltan ingredientes. Sí, sí. Sobre todo en la compañera. ¿Sale? Definitivamente busqué la lechuga, los rábanos no los encontré, trabajar bajo presión. Sí estoy acostumbrada pero no a tanta, tanta presión como lo es aquí en esta cocina de MasterChef. ¿Qué tal, Ramón? Hola, Chef, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué bueno? ¿Tú? Muy bien, aquí haciendo... ¿Ya has hecho chilpachole antes? Eh, no. ¿No? ¿Nunca? No. ¿Y si has probado chilpachole? Este, no. ¿Nunca? Entonces, Melissa, muy buena onda te dio algo que nunca habías hecho ni probado. Muy bien, ¿eh? Buena estrategia. Cuida tu tiempo, prueba, prueba, prueba. Sí, Chef. ¿Ok? Ok. Ramón no tenía ni idea de lo que era el chilpachole, entonces, creo que doña Clarita era la que más ventaja tiene en este reto. Lourdes, espérame, permítame. Tú eres del DEF, tú tienes que saber perfectamente bien cómo están los sabores estructurados de esta sopa. Sí, claro, pues es los garbanzos, la verdurita, hasta el pieno, la cocí. Bueno, sí lo has preparado, supongo. ¿La verdad, la verdad? No. Ok. Pero los sabores... O sea, caldo de pollo, sí, sí he comido el caldo trapeño. No es tan complicado, nada más que tiene una firma muy peculiar. De chipotle. Gracias, enhorabuena. Gracias, chef. Cuidado, señorita. Abre el agua, abre el agua. Tres minutos. Dos minutos para terminar. Último minuto. Tres minutos. Clarita. 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 Dos. Dos. Manos arriba. Doña Clarita, manos arriba. Yo siento que si doña Clarita no presenta bien con lo que debe de llevar el rábano y la lechuga, sí le va a afectar mucho. Tendría que hacer un buen pozole, un buen sabor para que los jueces nos puedan darle la ayuda tantita para poder subir. Cocineros, ahora los chefs van a disfrutar de sus platos. Oído, Anet. Oído. Ramar, nos presentas tu plato, por favor. Yo pienso que mi plato está bien. Creo que está bien visual, está bien de sabor y está bien de cocción de los mariscos. Sofrí ajo, cebolla, tomate y utilicé té que es quite. Le incorporé fondo e hidraté los chiles guajillo aparte y bueno, también le agregué chile de árbol. Sí, está picocito. Bueno, de entrada, tu pulpo, tu camarón están en buen cocimiento. Tienes tu versión. Sí, es mi versión. Y digo, faltan algunos detallitos, pero un muy buen intento, Ramar. Muchas gracias, chef. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chef. ¿Es chile de árbol? Sí, chile de árbol y guajillo. Y trae un sabor muy interesante. Felicidades. Gracias, chef. No estuve tan errado en mi sopa, creo que mi sopa estuvo muy bien. Creo que, si no es a lo mejor igualito el chipachole de Veracruz, creo que me acerqué bastante. Doña Clarita, por favor. Sí, chef. Me quedó muy rico y sobre todo que me gustó mucho la cocción de la cabeza. Está muy, muy bien cocidita. A lo mejor eso haga que suba yo el balcón. ¿Cómo está? Mazo. ¿Mazo? Sí. ¿Así está? Sí, más o menos. Ajá, ok. Faltan un par de acompañantes aquí. Por eso estoy más o menos. ¿Y por qué no los puso? Porque no los encontré en el mercado. Sé que están. ¿No encontró cebolla? No. Fue la primerita que piqué, chef. Ajá. ¿Y dónde está? Se me olvidó ponerla. Se me olvidó poner la cebolla y fue lo primero que piqué. ¿Y los rábanos tampoco los encontró? Sí, no, esos no los encontré. Yo creo que ya he ido muchas veces a la despensa y deberías saber perfectamente viendo hasta todo, ¿no? ¿Y lechuga tampoco la encontró? No la vi. No la vi. Pues los detalles son muy importantes. Sí, chef. Muchas gracias. Sí. Lo que me complicó a mí en lo personal fue tanta guarnición que lleva. Cabeza, ¿verdad? Sí, cabeza. Es la mejor decisión. Sí, la textura está increíble. Gracias. Gracias a ti. Tienes un buen pozole con una consistencia muy rica. Te faltan guarniciones. Sí, chef. Y eso no debe pasar. Claro, lo sé. Gracias, Clarita. Sí, chef. Yo solita me puse la soga al cuello al olvidar las guarniciones principales. Lourdes. Pues confío en que les guste. Confío en que tenga los sabores. Y este nuevo sabor que le puse del hinojo a ver si les gusta a los chefs. ¿Esto es queso? Sí, es queso toda la verdura que lleva. Y el chile chipotle como no, tomé del de lata, pues ese lo metí al Oye Express, le puse el caldito y las verduras las salté y no las cocí. Está bien interesante, ¿no? Porque está muy equilibrado. Entonces, los platos que tú haces tienden a tener sutileza, ¿sí? Gracias, Che. Me gustó. Me gustó tu interpretación. Gracias, Che. Gracias a ti. Un tlalpeño con tu marca. Sí, Che. Bien logrado. Gracias, Lourdes. Gracias, Che. Muy elegante, muy bien logrado. Muchas felicidades. Gracias, Che. En esta ocasión no me palpite el corazón, me sudan las manos. O sea, otra cosa que es cuando estoy nerviosa. Señores, ¿pueden pasar a deliberar, por favor? Para allá vamos. Gracias. Gracias, Benito. Si no subo al balcón, pues ya no me preocupa con quién enfrentarme, porque finalmente no voy a luchar contra ellos, sino voy a luchar contra mí misma para seguir aquí en esta cocina de Masterchef. Bueno, señores, ¿tienen ya una decisión? Tenemos un veredicto. Adelante. Ramar, doña Clarita, Lourdes, nuevo reto, nuevamente probamos tres sopas, vimos mejoría en los tres. De hecho, estaban bastante parejos y bueno, la persona que sube al balcón es... eres tú, Ramar. Bueno, confiaba mucho en mi plato, no me dieron ninguna crítica negativa ni nada, pero al ver el platillo de Lourdes que fue muy elogiado, yo dije, no, ya, subió a Lourdes y aquí me quedé yo otra vez como siempre hasta la final luchando. Ramar, tú tienes un don que es poder presentar bien y hoy ese don es el que te lleva arriba. Ok, muchas gracias, chef. Puedes entregarle el dedantal. Gracias. Por favor. Me dio gusto que no hubiera ganado doña Lourdes, ¿no? Finalmente es una competencia, entonces pues aquí seguimos las dos. Señoras, no más sopas. Lo que van a tener que hacer es un plato de... ¡Basta! Una tipo final de fútbol, si dejan enfrentarse la América con Chivas, pues yo le apuesto a la Chivas, que es la clase humilde, la América pues es la clase alta, la que siempre los estrellitas es lo que tienen todo, entonces yo le voy a apostar a la clase humilde que es mi clase. Doña Clarita, Lourdes, van a tener que hacer un plato de pasta a la mexicana. Es un duelo para mí a muerte porque la señora con la mirada va a entender que me odia, me detesta, no me soporta, no me tolera, o sea, no me tolera. Siento que le puedo ganar porque, bueno, ella es muy gourmet y obviamente los jueces están pidiendo una comida mexicana. Pueden utilizar lo que quieran, los sabores con los que se sientan más cómodas. Clarita, la señora Lourdes, las dos son grandes cocineras, las dos conocedoras de los sabores de México, queremos ver esos sabores esta vez. Van a tener tres minutos en el supermercado y 30 minutos para la preparación de su plato. Yo creo que ambas tienen con qué defenderse, creo que son, si es parejo. Pues, de verdad, me gustaría que fuera la señora Lourdes. Una de ustedes estará dentro de los ocho mejores cocineros y la otra se va. Nada me haría más feliz que eliminarla. El tiempo en la despensa comienza en tres, dos, ahora. Vamos, vamos. Vamos. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, yo estuve pensando, dije, jitomate y chile, pues si eso es bien mexicano y todo es con pico de gallo, pues no, yo no voy a hacer un pico de gallo. En casa de pronto hago yo unas crepas rellenas de cuitlacoche y le pongo esta salsa que es de chile poblano, crema y queso. Cocineros, les queda un minuto. Tengo pensado hacer unos coditos a la mexicana con ternera. Ya. Cinco, cuatro, tres, dos, cocineros, el tiempo terminó. esta vez en el mercado me fue excelentemente bien. Mis deditos sí me funcionaron. Dije, es esto lo que necesito, es esto. Cocineros tendrán 30 minutos para hacer sus platillos. Tres, dos, ahora. 30 minutos son suficientes. ¿Qué? 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 Pues yo creo que aquí ahorita estamos con doña Clarita, don Ovette y yo, habemos dos personas que la estamos apoyando, que deseamos que suba algo al con. El hecho de que a veces Lourdes se moleste y esté inconforme con algunas cosas, sí afecta a veces su estado de ánimo y pues el estado de ánimo se refleja totalmente en la cocina. Yo creo que tienen que echarle todos los kilos porque va a subirla mejor y creo que sí va a ser un duelo de titán. El que lo rompe lo paga. Hola, chef. Hola. ¿Cómo estás, Lourdes? Pues bien, aquí. Eh... Presentación. Ay, sí, chef. Bien parejo los sabores del reto pasado, lo sube a ramar su presentación. Sí, chef. Entonces, por favor, no te me despistes. ¿Estamos claritos? Clarísimos. Ok. Gracias, chef. Espero que sea lo mejor para las dos. Así será, chef. Lourdes tiene la gran ventaja de que sabe cuál es la cocción perfecta de una pasta y también tiene mucha noción de la comida mexicana. Hola, chef. Clarita. ¿Cómo estamos? Pues aquí, muy emocionada y con ganas de subir al balcón. Poniéndole todos los kilos de su sabor. Todo, 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 todo. ¿Consciente de cómo vas a presentar? Sí, chef. Tengo la lechuga, la pienso presentar sobre una camita de lechuga. ¿Qué le pasa a la lechuga cuando le pones algo caliente? Se marchita. ¿Y entonces, es lógico lo que me vas a hacer o no? No es lógico. Ah, entonces, por favor, no me haga tonterías en su presentación. Ok. Vuelvo a insistir, ¿está pensando lo que va a hacer? Había pensado de esa manera, pero bueno, entonces no lo voy a hacer. Por favor, no me lo hagan. Ok. No, no, no. Solamente la voy a poner en un plato, le voy a poner unas medialunas de pepino. No me oyo, Clarita. A ver. Le está ganando el nervio y eso no se vale, no se mete usted esa cadilla sola. Sí, dígame. ¿Plato caliente con productos fríos? No va. ¿Ya me agarró la onda? Entonces, vuelva a repensar cómo le va a hacer. Desgraciadamente, pues ya no tiene muchas opciones, puesto que no pensó antes de entrar al súper. Puede, todavía puede usar aguacate porque el aguacate, pero no se lo ponga encima a su plato alrededor. No, no, no. Lo voy a hacer a un ladito. Pero no vaya a poner cosas frescas en un plato caliente porque no funciona. Definitivamente no. Bueno, ok, en la cocina menos es más. La voy a presentar así sencilla con su ramita de perejil y una manita de aguacate. Les quedan 15 minutos. Oído. Oído. Yo siento que la que tiene más posibilidades de ganar es doña Clarita. Creo que tiene una cocina tradicional, entonces no se le va a dificultar el platillo. Y creo que doña Lunes, a ver si no se va atrapea con su conocimiento internacional y le pone ahí algún ingrediente de otro país que no vaya de acuerdo a lo que están pidiendo los chefs. Esperemos que suceda eso. Esta bestia debe estar más tranquila, mucho más tranquila que en las dos cocinadas anteriores. Les quedan cinco minutos. La salsa de doña Lourdes se veía rico desde el balcón. Dos minutos. Vamos. Sí, Anel. En plate, Clarita. Ya. No, bueno, ya. Último minuto. Venga, Lourdes. Sí le puso el aceite ya de oliva, doña Clara. Ya. Treinta segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, señora. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos. Manos arriba. Manos arriba. Lourdes, vamos arriba. Bandera blanca. Creo que a estas alturas los montajes y las presentaciones que tenía la señora sí está un poquito bajo a lo que están exigiendo ya los jueces. Cocineros, los chefs van a disfrutar de sus platos. Doña Clarita, por favor. Sí, chef. Si me voy de MasterChef, me sentiría yo triste por no llevar a cabo mi meta, que era llegar a la final. unos coditos a la mexicana. Les puse, bueno, pues cebolla, cebolla, chile verde, le puse un poquito de chalot, ajo y tomate. Pues sí, sí se siente en México. Muchas felicidades. Gracias, chef. A ver, o sea, chile, tomate, cebolla. Sí, le puse chalot y ajo. Gracias. Gracias. Gracias, Clarita. Sí, chef. Algunos les conviene que yo me vaya porque les estoy pareciendo así como que una contrincante muy fuerte. Yo no lo había percibido, pero ya lo estoy notando, entonces lo que ellos han de querer es así como que quitarse una piedrita del camino para poder avanzar. Lourdes. Yo cuido mucho lo del espagueti porque en mi casa cuando les doy un espagueti aguado, bueno, es caos. ¿Qué es esto? Agarré unos chiles cuaresmeños grandes, los desvené, puse crema, le puse los chiles, cocí unas calabazas, las eché, también le eché cilantro y las calabacitas para que se aminorara el picor porque sí estaba bien picoso. Y por otro lado freí la calabaza, el elotito y los huitlacoches. El huitlacoche está muy bien integrado. Gracias, chef. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Está picocito, pero... Sí, pero aguanta. Pero rico. Sí, no, no es tanto. Muchas gracias, chef. Lourdes, Clarita te espera con los brazos abiertos. Venga, Clarita. A ver qué veredicto hay. Obviamente, sé que no fue un abrazo sincero, me queda perfectamente claro, pero bueno, yo no pierdo nada con corresponderle el abrazo. Señores, ¿pueden pasar a deliberar, por favor? Gracias, Belito. Las dos nos dijeron que estaba bien nuestras pastas. Ahora, pues, es esperar el benedicto de los chefs, saber cuáles les gusta más, porque los sabores son completamente diferentes. Bueno, señores, ¿tienen ya una decisión? Lo tenemos. Adelante. Señoras, les pedimos una pasta con sabores mexicanos, los sabores estaban ahí, sabores caseros, sabores con elementos clásicos, ahí estaban, pero lamentablemente, pues, solamente una persona sube al balcón y a la otra la vamos a tener que mandar a su casa. Sí, chef. Sí, chef. Definitivamente, yo quiero que se vaya claro, o sea, a Lourdes no. Yo me encomiendo a Dios, nuestro señor, que yo sé que está en todos lados, y a mi mamá. Yo siempre la tengo conmigo, siempre pienso en ella cuando cocino. La persona que sale de la cocina de MasterChef es... ¿Eso está en ella, Clarita? Sí, chef. No me está en ella, Clarita. Ahorita tengo que avisarle a mis hijas que no pude más. Ellas tienen mucha fe en mí. Lourdes entrega tu mandil y subes al balcón. Gracias, Clarita. Se va una más y gracias a mi mamá y gracias a Dios de que me quedé y gracias a mi espagueti también. ¿Era, Clarita? Sí, chef. Tu plato estaba muy bueno. Sí. Tenía un sabor muy casero, muy bien estructurado, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Estás compitiendo con otro plato que tenía más complejidad. Entonces, realmente, aquí no fue un asunto de técnica, que mucho menos. Fue un asunto de que el otro plato tenía más propuesta. Lo que más coraje me da es que se haya quedado doña Lourdes. No lo soporto. Me da mucho coraje. Mucho, mucho, mucho coraje. No me importaba haber ido después que ella en la siguiente. Pero... así fue y ni modo. Doña Clarita, fue un placer tenerla en la cocina de Masterchef con su alegría, con su entusiasmo, con su buena voluntad, haciéndonos reír a todos. Su silbido lo vamos a recordar y lo vamos a extrañar. No cambie doña Clarita. Gracias, chef. Doña Clarita, tiene usted un sazón extraordinario, cocina de verdad muy bien. Va a ser una pena que no esté con nosotros más. De verdad, fue un honor. Gracias. Aquí no termina mi sueño, yo tengo que seguir adelante. Me espera un camino muy largo por recorrer. O sea, la edad no tiene nada que ver, yo tengo que seguir adelante. El tiempo que convivimos juntos realmente fue muy bonito, es una experiencia muy padre, que yo creo que con nada del mundo la hubiese yo podido comprar. Me voy muy agradecida con todos ustedes. Gracias y Dios los bendiga. Gracias, Clarita. Me gustaría mucho que el Masterchef 2016 fuera Obed o Daniel, porque los estimo y porque cocinan muy rico. Que no quisiera que se quedara con el título de Masterchef, definitivamente es doña Lulu y doña Amaro. No se lo merecen, son unas señoras muy egoístas, muy sorbevia, muy prepotentes. Bueno, me veo mal diciendo tantos calificativos negativos, pero finalmente fue lo que pude percibir de ellas. Se sintiera un poco vacía la casa de orden del antes y no el silbido de doña Clara, pero bueno, esto es así. Eh, Clarita, ¿puede dejar su mandil ahí en la estación, por favor? Claro que sí, chef. Siento muy feo. Impotencia, tristeza, coraje, emociones y sentimientos encontrados. Miren, toda la gente que me está apoyando, realmente es algo maravilloso, estoy feliz, estoy emocionada, yo quería estar aquí, yo quería estar aquí. Me veo encariñado, me faltaron muchos platillos por presentar, pero bueno, ni modo, me duele mucho irme. van a extrañar mi chiflido, van a extrañar que hablaba yo mucho, van a extrañar todo. ¡Venga! ¡Eso es todo, carajo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos equipo, vamos! Estoy muy consciente de que se va una cocinera fuerte. Estas mariejas me llevaron a desilusionar el chelvenito. Ya regresé. Sí, pues ya qué hago aquí. La regué. No, ya no hay ni chiflido, no hay ánimo. Me siento ganadora el haber llegado hasta los nueve mejores. Fueron miles los que se quedaron atrás, en la fila. Doña Clarita, usted está como del cielo. Muy bien, muy elegante, muy fino, los sabores muy delicados. Muchas felicidades, está realmente muy bueno. Gracias, chef. Doña Clarita, espera todavía mucho por hacer y por vivir. Eso lo tengo bien claro. Aquí no termina mi sueño, yo tengo que seguir adelante. Me espera un camino muy largo por recorrer. O sea, la edad no tiene nada que ver y tengo que seguir adelante. Ay, bravo. Cocineros, ustedes ocho se van a descansar. Tendrán nuevos retos que cumplir. Muchas gracias, chef. Gracias, chef. Ya tenemos espacio de sobra en esta cocina. Hay un ingrediente oculto. Yo no les daría jamás un pescado enlatado. No le gusta perder, no soporta, no sea el centro de detección. Ya, estoy furiosa. Les tenemos algo que seguramente nunca olvidarán. Va contra todos y con todo. Siempre dices es que esto y es que el otro, es que nada. No creo que sea contra mí, yo creo que es ahorita contra todo mundo. Los ojos de Lourdes y la vibra que me avienta de mala onda. Hoy estará con nosotros el primer mexicano a recibir una estrella Michelin, Carlos Gaitano. Gracias por ver el video.